Son diversos los servicios que presta la Dirección de Bienestar Universitario a los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. El Magister Renan Castillo Carranza, jefe del área, señaló que hay un equipo de psicopedagogos que están a disposición de los sunetinos, así como profesionales del deporte que dirigen los talleres de fútbol, vólezbol, levantamiento de pesas y próximamente se implementará atletismo. Tenemos el área de psicopedagogía, donde hay tres psicólogas y dos psicopedagogas prestas atención, prestas a atender programas de depresión, de atención de estudios, técnicas de estudios, entre otros más. Tenemos el área de deportes, que es la más notoria, donde destacan las disciplinas que en este momento están representando a la Universidad Nacional de Tumbes. Por ejemplo, fútbol, donde estamos participando en la liga distrital, también vólezbol, levantamiento de pesas y estamos prontos a implementar atletismo también como una disciplina. El trabajo de la mencionada dirección incluye la atención que brinda el centro médico, que cuenta con tópico, medicina general y en breve el consultorio odontológico, manifestó el magister Renan Castillo, quien agregó que el servicio de asistencia social también está a disposición de la clase estudiantil. Tenemos al centro médico con siete enfermeros y un doctor prestos a la atención. Últimamente nos hemos integrado a un médico dentista, que está pronto a ser implementado el servicio. Y, por supuesto, no puedo olvidarme de la trabajadora social, que se encarga de hacer la evaluación de todos los alumnos para postular o hacerse beneficiarios de diferentes programas por frente a la universidad. El área de asistencia social es la que se encarga de direccionar un poco al alumno que de repente no tiene el recurso económico y le va mostrando lo que son becas, programas que los beneficia en este caso. Efectivamente, la política que tienen nuestros rectores en este momento es enteramente hacia el estudiante. Cabe señalar que en la estructura organizacional de la dirección está contemplado el servicio alimentario y la unidad de seguimiento de los graduados. Doctor José Cruz Martínez, comprometido con la acreditación.